¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy Galera y aquí tenemos un nuevo video y pues como les prometí en jugando Run 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 3D que iba a vivir una serie jugando diferentes juegos y pues estamos aquí en Banana Kong. Es que me da risa porque oigan el señor que se ha hecho cuando come. Y pues vamos aquí y pues si metes en su canal de Ranita Crack Martínez y verán que subió un video jugando Run 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 3D, o sea me confió. Y pues Ranita, si ves este video te voy a decir que eres un confión, que me robaste una idea. Bueno y vamos a empezar. Ya lo he jugado yo, ya lo he jugado y pues vamos a empezar. ¡Vamos! ¡Quiero plátano! ¡Quiero plátano! Chicos si lo quieren descargar también se los dejaré en la descripción. Y pues el chiste del juego es correr de una montaña de... de cascaras de una nana. Pues también el chango es comelón, ¿eh? Pues ¿cuántos plátanos puede comer un chango? ¡Vamos! Vamos... y tenemos este poder... ese poder cuando se llena toda la barra ahí. Si es eso que os estoy señalando ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Nos fuimos en el agua! ¡Ah! ¡Que me sube! 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 ¡Cuida con el cocodrilo! ¡Ah! Me mordieron. ¡Ah! ¡Ah! No, 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 un cocodrilo Un cocodrilo, un cocodrilo, un cocodrilo, un cocodrilo, un cocodrilo, un cocodrilo Un cocodrilo Deja ver Yo no te quiero No te quiero, no te quiero Oh, eso está parida, eso está parida, eso está parida Ah, ah, ahora te lo cortó Dios, 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 Dios Perdí el cocodrilo, lo estoy perdiendo Quiero que quiero mejor la montaña No sé qué va a hacer, si me agarra Ah, 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 me borrió la cola ¿Qué es esto? Woo Eh, nacimos otra al isla, wow Recajo así en plátanos, hicimos una misión Oh No, perdí No, no quiero recibir una vida más Hicimos, oh, hicimos una misión Recompensa Y pues, tenemos 150 plátanos Y pues hice un nuevo récord Vamos a la tienda a ver qué tenemos Mejorar, sombreros, animales Premium Ay, no quiero, no, ese es dinero Y para caídas Mira, ahí está el de Perú Vamos a ver qué hay de pelos, sombreros Un sartén, ¿es en serio? Caso de la... Vamos a ver qué podemos mejorar Nada Ah, no podemos mejorar nada Rayos Bueno, vamos a seguir Jalando Platinum Keys Reintentar Quiero romper todos los récords Esperen un momento Me acabo de dar cuenta de algo Corre Corre ¿Por qué otra vez viene? Vámonos Y por qué hacen... Una pregunta ¿Por qué se tiene que romper la nave? Cocos ¿Quién quiere coquitos? Coquitos, coquitos Guau Miren cómo vamos cada vez Ah, serpiente, aguanta No, serpiente No Ay No No Ahí había otra nave ¿Vieron? Oh Ah, no Oh Congrejo ¿Me digas que un congrejo me mató? Bueno, no estuvo mal ¿No rompimos récord? Oh, sí Rompimos un récord, sí Y pues Vamos Otro En parquees ¿Tenemos en serio una hoja? Guau Pues vamos a... Vamos aquí Vamos bien chida Vamos Chévere No sé qué es chévere Pero yo lo digo Suena como que algo chida Oh Oh, nos hicimos una cueva Y no importa dónde vayamos La casca de plata nos va a seguir Fíjense Pues ¿Cuánto comimos? Toda la... Inervación Ah, no sé cómo se hiciera esa cosa No 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 Me morí No 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 Me morí 250 plátanos Oh, hicimos una misión Y pues perdimos esta partida Estuvo muy mal Muy mal Muy mal Vamos Vamos No Ya lo siguen siguiendo Concentrado Concentrado Concentradísimo Y vamos Otra vez a la cueva No 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 En todo lo que he jugado Una cosa Yo este juego Uh, hace mucho que lo he jugado Pero lo dejé jugar No sé por qué Es uno de mis juegos Que me ha encantado Y ya completamos otra misión Que es 300 plátanos Logrados Vamos 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 Uh, un jabalí Me da lástima el jabalí Cómo suena eso Ay, no Jabalí, lo siento No, jabalí, no No, la pide el jabalí Se va a morir 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 el jabalí No No Mi jabalí No Mi jabalí se murió Se hizo carnita asada No 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 Y encima me muero Me a morir Guardemos un minuto de silencio para jabalí Ahora tienes 500 plátanos gratis disponibles Ok Ahora no Ahorita la volvamos Vamos a la tienda Uh, tenemos mil ¿Qué podemos comprarnos? Vamos a comprarnos En un calto ¿Uno qué? Uh Tenemos el sombrero de Goofy Uno que sí, por supuesto ¿En el floren? ¿En serio? Pues vamos a comprarnos La El fantasmita Uh, pues veamos ¿Qué nos vamos a comprar de parcaídas? Nos vamos a comprar La bandera de Velacruz Y pues vamos a comprar Esta Y es todo lo que vamos a comprar Hasta Ahorita Ah Aquí tengo la foto Ay, mira Ahí Ahí está Ahí está Nuestra parcaídas No No, no Tengo el El nitro Wow ¿Cómo hice eso? No, no Me quiero morir No me quiero morir No me quiero ir No me quiero ir Señor Stark No me quiero ir Señor Stark No me quiero ir Señor Stark Señor Stark Señor Stark ¡Vámonos! Y solo una pregunta ¿Por qué se tiene que romper la nave? Solo una opinión, eh Solo una opinión ¡El nitro! ¡El nitro! ¡Mira cómo está el chango! ¡Ah! ¡Me está mordiendo! ¡Me está mordiendo! ¡Wow! Me llama Crack ¡Eh! ¡No quiero agarrar el nitro! ¡Ahí te agarró! ¡Peluce! ¡Qué mal! ¡Vámonos! ¡Eh! 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 ¡Es es trampa! ¡Es es trampa! ¡Es es trampa! ¡Uh! ¡Todos esos y cuantos pelotas nos he! Pues Chicos Pues Hasta aquí vamos a dejar el video Si les gustó que Si les gustó Que jueguen este juego Pues Apoyen mucho Esta serie que va a hacer Para subir la segunda parte Cuando Vengan a com Pues me despido Saludos Y suscríbanse